Esto es What's Up con Martín Gallo de Media Naranja. Un artista argentino. Un artista argentino. Me gusta mucho Andrés Calamaro y me gusta mucho Luciano Pereira también. ¿Un ídolo? Un ídolo. No tengo ídolo. Tengo gustos por ahí por algún personaje más que por otro, pero no tomo como ídolo a un ser terrenal, digamos. No, ídolos no tengo. ¿Una película? Mirá, la película la voy a dividir en dos partes, porque cuando era más joven que ahora, cuando era más joven que ahora, me gustaba mucho Mad Max. La primera película de Mel Gibson, una de las primeras, me gustaba mucho Mad Max. Pero bueno, después fueron pasando los años y una película que me marcó muchísimo, me gustó más que nada por lo que dice Cadena de Favones. No tengo muchas películas. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita también. Hasta cierto punto me gustó mucho los omelés con jamón y queso, me volvían loco. Pero hoy por hoy me gusta más lo elaborado. Prefiero un pastel de papa o una buena carne al horno. ¿Rubias o morochas? ¿Sabés qué? Ahí tengo un tema, porque no tengo una preferencia por el color del cabello ni el color de piel de las mujeres. De hecho, siempre que por ahí uno tuve la suerte de estar con alguna mujer que otra, nunca fueron de mi modo. ¿Lo más loco que ha hecho una fan? Uh, han hecho muchísimas cosas. Tengo muchísimos recuerdos, hasta meterse en mi casa el día de mi cumpleaños, sin imitación obviamente. Se quedó mi cumpleaños igual. Mi vieja era muy generosa y la dejó pasar. Compartió con nosotros, pero se ha metido de incógnito por arriba de la recta mi casa. ¿Lo más loco que vos has hecho? Hice muchas locuras cuando es joven. Ahora estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo. Pero enumerarla siempre fuimos un grupo bastante de... Tanto yo como mis compañeros de la banda. De hecho, en un momento, en los 90, éramos catalogados como los terribles de la movida. Fuimos jóvenes y éramos bastante, bastante, no es atrevido la palabra, pero éramos bastante aventurados por hacer cosas que no correspondían. Hemos pasado por todo, hemos pasado por el alcohol, hemos pasado por los ámbitos, porque es una época pasada, ¿no? Por cosas que por ahí este ambiente trae, que por ahí uno cuando es joven no sabe manejarlo. Hemos hecho miles de locuras. Y anécdota, sí, una vez hay un hotel que se llama Cadena de Oro, que le mandamos saludos. Pasamos el 31 de diciembre de la noche y prendimos fuego dos habitaciones en el hotel, dos cabanes, con cohetes. Tirábamos cohetes por abajo de las puertas, abriamos las puertas y tiramos y han caído arriba de colchones y había mucho alcohol en ese momento, como te digo. Y prendimos fuego dos habitaciones del Hotel Cadena de Oro. Sí, nos echaron, o sea, nos salió muy cara esa gira, muy cara. ¿Qué harías si pudieras viajar en el tiempo? Haría dos viajes. Uno, mirá lo que te voy a decir. Volvería a mis siete, ocho años. Una época muy linda de mí. Una época muy linda. O sea, fue la época donde uno empieza a adquirir las costumbres, buenas y malas, ¿no? Gracias a Dios tuve buenos ejemplos y adquirí buenas costumbres. Más allá de todo lo alocado, me considero una persona respetuosa y más que nada me llega mucho lo afectivo con el resto de las personas. Entonces, como que en esa época uno va adquiriendo eso. Volvería a los siete años. Me faltaron algunas cosas. Y ahora me gustaría volver a vivirlo, ¿no? Y volvería al futuro, un día aunque sea. De acá al 2025. Sobre todo para ver cómo va a estar el país. Estoy muy preocupado por la situación del país. Y la verdad que me gustaría, más que nada, viajar al futuro para ver cómo van a ser las cosas en un futuro. Para nosotros los argentinos, más que nada. ¿Y quiénes vivimos acá? No, por supuesto. Mejor lugar para ir de vacaciones. El norte argentino me encanta. Jujuy, Purmamarca, Salta. Hicimos hace muy poquito ese viaje con mi pareja, mi compañera. Y me enamoré. Yo viajé mucho al norte, pero siempre con trabajo. Nunca tuve oportunidad de ver el Cerro de los Siete Colores. Tomar el vino de Cafayate. Y si lo tomé, no me acuerdo. O sea, entonces, este viaje fue para, digamos, un viaje turístico que hicimos. Y me enamoré del norte. Me encanta el norte, Jujuyño. El norte argentino me encanta. Me gustó mucho. ¿Un recuerdo? Un recuerdo. Tengo muchos episodios que me han marcado. El nacimiento de mis hijos. Mi primera vez en un escenario. Ante mucha gente. Tengo muy marcadas, que son recuerdos más recientes, ¿no? Pero una cosa en particular, por ejemplo, miradas con... Yo soy una persona que, o sea, estoy muy enamorado últimamente. Últimamente, no, hace dos años, perdón. Estoy muy enamorado. Y esas miradas del principio de la relación y esas cosas que van sucediendo hasta llegar a lo que hoy somos, también es un recuerdo. ¿A quién le mandás más audios de WhatsApp? A mi pareja. A mi pareja y a los chicos de la banda. Los vuelvo locos. ¿El grupo más insoportable de WhatsApp en el que estás? El del grupo de los músicos. No es un grupo de trabajo. Lo armé con la condición de que sea un grupo de trabajo. De hecho, el grupo se llama Media Naranja de 10 a 12. O sea, de 10 de la mañana a 12 de la noche podemos hablar. Pero es al revés. O sea, hablan de 12 a 10. Y bueno, de hecho, hay noches que lo silencio al grupo porque son insoportables. Lo que más disfrutas al cantar. Cantar. Disfruto mucho el hecho de hacerlo. El hecho de... Siento mucho. Canto que es muy chiquito. No es algo que me llegó de casualidad. Yo lo busqué esto. Lo busqué, lo busqué, lo busqué y me llegó. De hecho, tuve una época del 2002 al 2015 en que lo había dejado. Y volver a armar el grupo y volver a insertarme en el movimiento de la bailanta me costó muchísimo. Pero lo busqué y lo conseguí otra vez. Quizás me faltan ciertos puntos todavía, pero lo sigo buscando y soy un tipo que busca. Busca, busca, busca. Entonces disfruto de todo. De los viajes, de cantar en sí. Lo disfruto muchísimo. Pero, o sea, para mí cantar es un todo, ¿no? Esto lo disfruto muchísimo. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Con quién quisieras cantar? Dentro de la movida me di todos los gustos. Gracias a Dios canté con Daniel Agostini, canté con El Chino de la Nueva Luna, canté con Ángela Leiva, que en un momento hemos trabajado juntos y cantamos juntos. Canté con Rubén Deicas, cantante Palmeras. Canté con Mario Pereira. Me di creo que todos los gustos. Y de otro género. Y me gustaría mucho cantar con Andrés Calamaro. Me encantaría hacer algo juntos. No creo que sea una cumbia lo que hagamos juntos. O por ahí sí, qué sé yo. Pero creo que Andrés es una persona con lo cual compondría una canción. En una noche de vino tinto compondría una canción con Andrés y la cantaría con él. ¿Cantas en la ducha? Canto en la ducha. Mira, paso cantando. Me la paso cantando. ¿Una canción? Chalo, soy muy de escuchar radio. Y la que se me pega en el momento, soy capaz de estar cantando bomba a bomba, de azul a azul. Soy capaz de estar cantando cualquier cosa. O sea, te puedo cantar un tema de, no sé, de José Luis Perales. O te puedo cantar una canción del último grupo de moda que, aunque no me guste, se me pega. La canto. Canto cualquier cosa. Cántanos un poquito. Sí, hablando de Perales, la canción que me encanta es Cielo de mi guitarra. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, lloras cruzando mi patio, cuando me ves abrazarlas y yo sé que tienes niña herida al alma. Me gusta mucho esa canción. Esto fue Whatsapp con Martín Gallo de Media Naranja. ¡Gracias!